Continuamos acá amigos con un video nuevo acá en la casa de Carlos celebrando sus 25 añitos, ¿verdad Sandra? ¿Pero qué es lo que tenés ahí en tus manos? Unas vejigas ¡Órale! Sí, claro que sí, ahí están bien Sandra Es una tachuela creo que colocaron por ahí Entonces también tenemos acá, tenemos a las otras dos chicas, tenemos aquí a Beatriz Hola mis amigos, ¿cómo están? Bien Yo estoy acá, vieron, que ya me duelen los cachetes de la enfermedad Pues sí Ah, yo pensé que había jepeado Sí estoy hablando No, pues sí, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a adornar el día de hoy? Vamos a adornar un poco, no mucho, pero bien vamos a poner unas paradas de rejillas para que se mire bonito Oh, sí, porque al parecer hay invitados, ¿verdad? Parece que sí Nosotros nos vamos Entonces para que se mire a Leire y se mire bonito, así vamos a decorar un poquito ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bien, está hablando ahí y la Sandra La Sandra ¿Cómo te sentís el día de hoy, Sandra? Estoy contenta aquí ya, arreglando porque parece que van a, que tienen invitados Nosotros somos las que vamos a arreglar Sí Para que los invitados vean bonito y no se lo vean Y nada Y mira, acá ya voy a ser las primeras rejillas No, ¿cómo te sentís el día de hoy? El día de hoy sí estoy contenta ¿Por qué contenta? Decimos Porque sí, todos los días amanezco contenta Y más hoy porque sí acompaño a Carnitos ¡Uy! ¡Eso! Entonces vamos a continuar acá Acá tienen unas vejillas las chicas de color azul y blanco, ¿verdad? Como los colores de nuestra bandera Bandera de Guatemala Entonces lo único malo es de que hay poquito tiempo Porque yo creo que ya no nos vamos a ir a cambiar, ¿verdad? Bien, una media tocadita Pero pasa que nosotros somos las personas encargadas de organizar todo acá Desde la comida Todo lo que se va a adornar La bebida también, ¿verdad? Mi amiga Sí, ya no va a tener tiempo de irnos a cambiar Sí, porque además viven Hay mucho que hacer y hay que ordenar Desde las 4 de la mañana están ustedes acá Cada cumpleañero anda arreglado bebida Desde las 4 de la mañana estamos acá Siempre se consienten en los cumpleaños Oh, el cumpleañero anda descansando ahorita Sí, cada cumpleañero se consiente Por favor, que para mi cumpleaños me consienten Para el cumpleaños de las 10 Y para el cumpleaños todos se consienten Entonces ahí vamos a conseguir a Carlitos Oh, y más vos, ¿verdad? Sí, más ¿De qué te reís, Beatriz? No, 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 no ¿De qué te reís, Beatriz? No, pues de nada De nada ¿Cómo dice el dicho? El que se ríe solo si no vaya a ser fuera ¿O no, Daniela? ¿Qué decís vos? No sé, qué están hablando Es que me partí La Beatriz solita se ríe vos Es lo que dijo ahí A ver qué mañita se va a recordar la Beatriz No Ya está Normalmente nosotros siempre ponemos vejigas aquí Mira, mira, ¿dónde están los piscitos? Vale, sí ¿Qué les voy a poner? Yo considero que tal vez hay que comprar una pita Mucha ¿Para qué? Para colocar las vejigas en fila Pero vamos a organizarnos Y después se los mostramos Bueno, ahí va el Nelson ya El Nelson, cuidado Nelson, no te vas a caer Porque si no Le tiembla las patitas Dijo la Sandra que no me calan los balazos Mucho menos Los talegazas Ay, Dios mío Me voy a morir Tío En el Nelson Y no me he dejado hijos, muchachos Estos piscitos Estos piscitos Estos piscitos Mirad ¿Ya la viste? Bueno ¿Dónde quieren que los coloque? Aquí en ese Ahí donde está acabado el rojito Ajá, solo que saca esos rojos Ay, ya me iba a caer Mira, fue Exagerado No, muchachos Aquí es peligroso Ah, sí Aquí el jabal es peligroso ¿Está bien ahí va? Sí Está muy cerca Está muy cerca de la costanera Lo siento que me veo Lo siento que me veo Vamos a ver Cobertura Sí, muchachos Yo siempre me echo la pregunta Si, por ejemplo Yo muero al joven Y no he dejado niños Tal vez sí No sabes A la misma vez Tiene ventaja El casarse El joven Fíjate De unos 24 25 años No tiene ventaja Porque dejas a tus hijos Y tienen por ellos No, al menos dejaste a ser mí Ah, tú me la vas Ah, pues Va, Elida Ajá Porque imagínate O sea, mi idea Eh, mí me vas a casarme A mis 28 29 años Significa que a los 30 O 31 años Vamos a tener El primer hijo Imagínate Ya estoy viejito ¿Neta me lo juras? Pero no, muchachos Primeramente Yo no me va a pasar nada Sí, miren Dónde está Ya quiere Ya siente Que se va a morir Muchachos Dani Aunque no me lo creas Vos has visto La portería De esas chiquitas Te juro Uno de carnizales Eso no se lo deseo A nadie, muchachos Se vino desde lejos A trabajar aquí De carnizales Y de carnizales Se cruzaron Para la matiga Y el hombre Se colgó Así a la portería Miren Así se colgó Y la portería No estaba Bien asegurada Y se viene Cabal aquí Imagínate De este alto Se cayó Miren Y cabal Con el tubo Le dio Y se murió Se murió Por así Pero te digo De que Un vaso de agua Te morir O te vas a morir De un puentado De una vez O un pedazo De comida Se puede morir No es de que sea Un chilloma Muchachos Nosotros continuamos Aquí Yo estaba poniendo Las demás vejigas Pero Kina dijo No Yo lo voy a hacer Dijo Y entonces Sí porque Ponerle que Hay más probabilidades De que te caigas Desde acá arriba Por qué Por enana No es por enana Sino que no Tener la suficiente Fuerza Para detener De la barriga Ahorita De los nervios La amarra En la escalera Esa es un poquito Más para acá Porque mirá ¿Dónde está? Está en la segunda Sí porque Si se ponía En el ¿Cómo se llama? La ropa con la pared Los chistillos La ropa Y con el aire Ajá Desde acá Que bueno se ve Nos falta Una Dos Tres Escaleras Escaleras Digo yo Costaneras ¿Qué haces? Tres Escaleras Bueno Ahorita les voy a dar Una vista Panorámica Para que vean Allá está la ropa Tendida Miren Ahí están Las vejiguitas Yo miro Que se mira bonito Ahí opinen Ustedes Para mí Que está quedando Bonito Ya es Lo bueno Que Caleto No ha visto Cómo está quedando Ahí está La Jessica Va a inflar Están amando Los cachetes Yo leí un poquito Pero ahorita vine A grabar Y a poner las vejiguitas La Beatriz Dice que ya no Ya me quedé sin aire Y Ali ahí por ahí Le dijo Mañana Te voy a echar aire Es enero No Es que saber Quien le dijo Así Ella fue De su boca Salió Poner Es el señor Va a seguir Así Y así Terminamos Luego Mira Mira Ya está Feliz La Beatriz Se me van las vejigas Cuando ya no aguanto Echar el aire Se me van volando Solo Es hasta Falos De la puntilla Y trújala Pero si es lo que Ya me rebajó La panza Ella y mi mamá Dando vueltas También Espérame Pinpocho Voy a grabar Los pies De Pinpocho Porque le pasé Esa cosa Ahí estamos Jesús Jesús María Alguien dice así No sé quién Jesús María Yo sé por el poder De su boca Yo creo que mi abuela Dice eso No sé No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tranquila Miren como Infla la vejiga La Jessica Jessy Beatriz Me siento Toda una Profesional En infla Toda una Chompipón Dale Beatriz Yo le ayudo Un poquito Dendió ¿Verdad Beatriz? Sí Aquí a la Jimena Dame la pacha Que ya son las 3 de la mañana Miren eso todavía Está allá arriba A ver bien Muy largo Bueno amigos Ya casi nos despedimos Desde el video Con mis mareos Mis mareos Que ya no aguanto Ya mi panza Ya no tiene aire Ya estoy muy débil Ya estoy muy mareada Ya estoy cansada Ya me duelen los cachetitos Ya no sé a qué hacer Me falta todo eso Estoy muy triste Porque me falta mucho Pero yo me despido con ustedes Con esto Y uy Bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Sandra Hasta la próxima